Este miércoles 25 de julio el órgano colegiado de administración y decisión OCAD Regalías con la Secretaría de Infraestructura, la Oficina de Planeación Municipal y la Gobernación de Santander se reunirán para aprobar la financiación del proyecto vial de la carretera que conduce de los conjuntos Terrazas del Puerto y Ciudad del Sol al nororiente de Barranca Bermeja. Bueno, la Secretaría de Infraestructura, en cabeza del ingeniero Gerson González, inicialmente se contrataron unos estudios para dos vías, ya se hicieron los presupuestos, esas vías son una la que va desde donde se terminó en el barrio Los Laureles hasta el campo 23, pero el proyecto nada más lleva 5 kilómetros, es un proyecto que está del orden de los 12 mil millones de pesos y la otra vía es que empieza desde la cancha de poli y polvo, pasa por terrazas del puerto y ya se va a empalmar con la vía Yuma, también está del orden de los 11 mil millones de pesos. La buena noticia que beneficiaría alrededor de 300 familias la confirmó la Secretaría de Infraestructura. Se está presentando, el ingeniero Gerson González precisamente va a viajar a la ciudad de Bucaramanga a presentar al Sistema General de Regalías para obtener esos recursos y poder contratar la ejecución de esas obras. Alrededor de 10 mil millones de pesos serían invertidos en este proyecto vial a ejecutarse en la Comuna 7 del municipio. Estamos esperando ya la aprobación de ese recurso, mañana se hace la sustentación, se somete a votación y después de que se tenga ya ese recurso, se hará todo el proceso de ley, de licitación, que consideramos más o menos un término de dos meses, pero ahí se está trabajando y se está llevando por buen camino ese proyecto y la idea es ejecutarlo en esta evidencia. De darse el voto positivo, la iniciativa que ya cuenta con los diseños y el visto bueno de la Gobernación de Santander y el Departamento Nacional de Planeación arrancaría con la fase de licitación en 20 días aproximadamente.